La Comisión del Barrio Viña desarrolló este fin de semana el Duatrón Rústico. Tenemos notas de lo que sucedió con esta actividad deportiva y además con un beneficio muy particular que el hospital desarrolló en el local Cruz Alta. Como les decíamos, vamos a la cobertura, a las notas y a la presentación de lo que es un grupo de chicos que forman parte de una escuela de triatlón de Durazno que estuvo presente en este Duatrón. Nicolás Flores. Nicolás, ¿desde hace tiempo compitiendo en esto? El primer mes que empezó esto no tenía información. Cuando un hombre llegó a la auto allá de Durazno, nos explicó que esto es una escuela de triatlón, todo lo demás. Nos dijeron que vayan a las 5 y media de la tarde al estadio. Ahí nos encontramos con Hugo Areco y otro entrenador más. También tenemos un padre de familia. Que también nos apoya en el entrenamiento. ¿Tu nombre? José Arrúa. José, ¿contento de practicar este deporte? Sí. ¿Es el único que practicás? Sí, por ahora sí. Se corre y se compite en camaradería, pero también es un grupo, ¿no? Sí, es un grupo, muy unido. Sí. ¿De un chiquito aprendiste esto? No, no, hace poco que empecé yo. Y de esta manera entonces se recorre el país, se compite y se disfruta también. Sí, se disfruta mucho. ¿Chico, tu nombre? Gastón Martínez. ¿También contento? Sí, sí, muy contento. ¿Solo este deporte practicás? No, no, también practico fútbol. ¿Qué equipo jugás? En Deportivo Durán. Bueno, mucha suerte. Gracias. ¿Tu nombre? Juan Manuel Acuña. Juan Manuel. ¿Dedicado enteramente al teatrón? Y a otras cosas también. Sí, ¿cómo cuáles? No sé, fútbol, el rugby y todo eso. Yo sé que practicás una serie de deportes que te sientan bien, ¿no? Sí. Y el teatrón es exigente, ¿no? Sí, sí. ¿Atención a todos los padres? ¿Tu nombre? Juan Pablo Gamboa. ¿Y los que corren? ¿También contento de estar acá? Sí. ¿Y los que van acompañando? ¿Solo teatrón? Sí. Y así tienen más claro el chiquito. Con eso alcanza, ¿no? Sí. ¿Está entendido? Mucho el esfuerzo, ¿no? Sí. Así que le pedimos que se arruinen por acá. La bicicleta y correr hay que estar bien entrenado, ¿no? Sí. ¿Y el profe exige mucho? Sí, más o menos. Nosotros comenzamos en el medio de marzo con la escuela de triatrón en Durazno. Fue una iniciativa juntamente con el profesor Mauricio Riva, que es el coordinador de deporte en la Intendencia Municipal. Y bueno, comenzó ese trabajo que por suerte estamos muy contentos. Hoy en día tenemos 75 niños practicando esta disciplina deportiva que nos gusta tanto. Que es el triatrón. Y hoy trajimos cinco chiquilines acá para ver cómo les va en este dubatrón que también conocemos porque hemos participado, hemos competido en este dubatrón de Sarandí. ¿Cómo surgió esta idea? Surge la inquietud de que veíamos en cada competencia que participábamos nosotros que no veíamos participando juveniles. Entonces veíamos que éramos de 30 y tantos años para arriba la mayoría. Y bueno, la inquietud fue que teníamos que ir a la cantera, ¿verdad? Porque si no este deporte no iba a tener futuro. Y bueno, esa fue la idea. Y ahí fue que bueno que nos pusimos a trabajar. ¿Hay apoyo de la Intendencia? Sí, hay apoyo de la Intendencia. Mucho apoyo por parte de los padres. Formamos una comisión de padres que estamos trabajando en eso. Y después tenemos cuatro comercios que nos apoyan y mucho de Durazno también. Hoy venimos a Sarandí el fin de semana que viene, que estamos hablando del 7 y 8 de agosto vamos a Maldonado. También tenemos una invitación de la Escuela de Triatlón de Entre Ríos, Argentina. Vamos a participar del triatlón en el mes de enero ya. Y ahora les presentamos el ganador de la competencia. Estamos hablando de la clasificación individual. Allí la victoria fue para el duraznense Miguel González. ¿Qué te pareció la competencia, el recorrido? Pasaron mi primera vez y mi experiencia primera con esto de Durazno en terrenos de montaña. Es muy bueno, muy bueno. Me encantó, sobre todo la parte del barro allá arriba. Muy lindo. Nunca lo había hecho y me gustaría para otra. ¿Te gustó el entorno, el parque? El parque muy lindo también. La gente muy colaboradora también. Nadie se metió adelante, nada. Ningún problema, ningún fácil, muy lindo. ¿Te puedo preguntar por el tiempo que echaste? Una hora veinte creo que era. Exactamente no lo tengo. O sea que estás conforme con tu rendimiento y por supuesto el haber ganado. Ahí va. Mi rendimiento fue muy conforme realmente, sí. Lo tomé, iba a tomar como un entrenamiento y resulta que me esforcé un poquito más y resultó. Bien, vi que te saludaste con los que te siguieron cuando llegaste a la meta. Sí, eso se ve mucho en las carreras. Yo soy también corredor de carreras de aventura. Se ve mucho eso, el compañerismo de la llegada, en ayudar al compañero en la misma carrera. Son carreras muy exigentes que se dan aliento mucho. Yo te rimo, vamos, que podemos, vamos arriba, que llegamos. Es así toda la carrera, siempre hay que hacerlo. O sea que más allá de la competencia hay un ambiente de camaradería. Exactamente, exactamente. Mucho compañerismo, a la llegada siempre se esperan, se saludan los puestos. Ahí mientras se toma aire, que se camina a la vuelta, se llega, se saluda. Se agarra mucha gente conocida también, porque cuando se conoce mucha gente de otros lados, así, se pasan los teléfonos, después quedamos en contacto por alguna carrera en otro lugar del país, ya tenemos contactos también. Y esto forma amigos también. Exactamente, muchos amigos forma, exactamente, por ese lado sí.